En la apasionante atmósfera del béisbol de grandes ligas, cada movimiento de un manager puede tener un impacto significativo en el desempeño y la dinámica de un equipo. En el caso de Joe Espada, el manager debutante de los Houston Astros, la tarea de tomar decisiones estratégicas se vuelve aún más desafiante, especialmente cuando se enfrenta a la presión de encadenar victorias consecutivas, algo que aún no ha logrado en la temporada actual. Con el enfrentamiento contra los Texas Rangers en el horizonte, Espada se encuentra en la encrucijada de ajustar su alineación y estrategia para enfrentar a los actuales campeones y rivales de estado. Una de las decisiones más destacadas es dar entrada al experimentado inicialista José Abreu, quien ha tenido un inicio de temporada lento en términos ofensivos, aunque mostró signos de mejora en sus últimos dos juegos contra Toronto Blue Jays. La presencia de Abreu en el line-up de los Astros es crucial, no solo por su habilidad probada como bateador temido en toda la liga, sino también por el impacto que tiene en la dinámica del equipo. Jordan Álvarez, una de las estrellas emergentes de los Astros, reconoció la importancia de Abreu en el equipo y respaldó las decisiones de Espada, aunque también señaló que la ausencia de Abreu se siente en el line-up. Es comprensible que Abreu pueda estar experimentando un ritmo lento en el inicio de la temporada, pero su historial y su capacidad como bateador establecido sugieren que es solo cuestión de tiempo antes de que recupere su forma habitual. Su presencia en el line-up no solo aporta poder ofensivo, sino también liderazgo y experiencia. Elementos valiosos en la búsqueda del éxito de un equipo. Para Joe Espada, encontrar el equilibrio adecuado entre la confianza en Abreu y la necesidad de adaptar la alineación para maximizar las oportunidades de victoria es un desafío constante. Sin embargo, su enfoque pragmático y su capacidad para tomar decisiones informadas pueden ser clave para el éxito de los astros en la Lone Star serie y más allá. Además, la opinión de los jugadores sobre las decisiones del manager es fundamental para mantener la cohesión y la armonía en el equipo. Aunque Abreu puede estar pasando por un periodo de ajuste, el respaldo de jugadores como Álvarez demuestra la confianza en el plan de Espada y en la capacidad del equipo para superar los desafíos que se presenten.